Miren, el observatorio político dominicano de la Fundación Global Democracia y Desarrollo ha realizado un estudio que revela que el 53% de los legisladores, ya sea senador o diputado, se ha reelecto de dos a siete veces. Vamos a ver el siguiente reporte de la mano de Rafael Lara. El 53% de los legisladores de la República Dominicana se ha reelecto en sus cargos entre dos y siete veces, según los resultados de un análisis difundido por el Observatorio Político Dominicano. Aproximadamente 117 de los 222 legisladores tiene en el Congreso Nacional entre 10 y 30 años. Llegamos siendo un jovencito aquí en la Cámara de Diputados, entre los más jóvenes del país, y ya al paso de tres periodos ya no somos tan muchachitos ni tan jóvenes. El Congreso Nacional está integrado por 190 diputados y 32 senadores. La edad promedio en ambas cámaras es de 54 años, un año más que la edad promedio establecida para toda la región latinoamericana. Estuvia bien someter a raíz de la reforma constitucional del 2010 un adendum para que se modificara la edad para poder aspirar a ser diputado o senador de la República. Diputados que son jóvenes es una oportunidad para inyectar sangre nueva, iniciativas nuevas, propuestas nuevas, proyectos de resolución y de leyes nuevas. El estudio revela que la mayor cantidad de legisladores nació entre los años 1952 y 1962, es decir, que 125 legisladores están en edades entre 52 y 62 años y representan el 51%, mientras que en el periodo 1974-1981 apenas nació un congresista. Yo creo mucho en combinar lo bueno de lo nuevo con lo bueno de lo viejo, es decir, cuando una sociedad puede combinar que legisladores de poca edad, que los legisladores jóvenes rondando los 30 años, 20 y pico, 30 y pico años con legisladores de mayor edad, nosotros tenemos una combinación perfecta. Los jóvenes juegan un papel muy importante en el Congreso. La lástima es que a veces uno ve, contempla jóvenes defender posiciones que contradicen lo que son las esperanzas nacionales. El informe añade que el diputado José Ignacio Ramón Paliza Noel, electo por el PRD en la provincia de Puerto Plata, es el más joven con 34 años y Hugo Tolentino Dip, electo por el PRM, es el mayor con 85 años. Mi experiencia como legislador en los últimos años no ha sido muy satisfactoria. Y esto así porque hemos visto un Congreso Nacional monopolizado por un partido. En cuanto al género, el documento puntualiza que en el Congreso Nacional 44 son mujeres y 178 diputados y senadores son hombres. De acuerdo al informe, la República Dominicana se encuentra en el puesto número 7 de poderes legislativos de Latinoamérica, con menor cantidad de mujeres dentro de sus instituciones. El informe concluye que la República Dominicana se encuentra en el puesto número 7 de poderes legislativos en América Latina, con mujeres dentro de sus instituciones. Rafael Lara, cerrando la semana. Señores, ¿qué busca un hombre de 85 años en un Congreso? O sea, ¿qué busca Hugo Tolentino Dip como congresista de este país con 85 años? Pero además, el 53%, Leonardo, ya están para pensión. Deben de ser pensionados y darle o abrirle las puertas a una nueva generación. Pero es que aquí usted es diputado y quiere eternizarse como diputado. Usted es senador y le prende vela al más allá para que haya un acuerdo como el que hubo recientemente y usted pasara automáticamente a ser candidato a senador. Porque así son las cosas de este país. Y a pesar de que usted no tiene los números para ganar una senaduría... Hay que imponerlo. Ah, no, pero ya yo, ya yo, un acuerdo me ratificó y ya yo con ese acuerdo me voy.